Yo he visto el dolor acercarse a mí Causarme heridas, golpearme así Y hasta llegué a preguntarme ¿Dónde estabas tú? He hecho preguntas en mi aflicción Buscando respuestas sin contestación Y hasta dudé por instantes de tu compasión Y aprendí que en la vida todo tiene un sentido Y descubrí que todo obra para bien Y que al final Tu palabra no ha fallado Y nunca me has dejado Descansa mi confianza sobre ti Yo estaba entre la espada y la pared Rodeada de insomnios sin saber qué hacer Pidiendo a Cristo tu intervención A veces me hablaste de una vez En otras tu silencio solo escuché Qué interesante tu forma de responder Y aprendí que lo que pasa bajo el cielo Conoces tú que todo tiene una razón Y que al final será Mucho mejor lo que vendrá Es parte de un promocionio Y todo bien saldrá Siempre has estado aquí Tu palabra no ha fallado Y nunca me has dejado Descansa mi confianza sobre ti Levanta tus manos Levanta tus manos Él ha sido fiel en tu vida Eres fiel Señor Y que al final Y que al final será Mucho mejor lo que vendrá Es parte de un propósito Y todo bien saldrá Siempre has estado aquí Tu palabra no ha fallado Y nunca me has dejado Descansa mi confianza Sobre ti Descansa mi confianza Sobre ti Descansa mi confianza Sobre ti Descansa mi confianza 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 Sobre ti Sobre ti Sobre ti Sobre ti Décelo fuerte Aleluya Aleluya Descansa mi confianza Sobre ti Si Señor Todo Costa Rica Y todo confiamos en ti Señor Amén Amén Amén